A Charly le gustaba mucho leer. Él es Rubén Darío, un niño con nombre y alma de escritor. Tiene tan solo 10 años y ya ha editado su primer libro de relatos. Tiene tan solo 10 años y conoce desde que nació la crudeza de la enfermedad. Sufre histiocitosis, una enfermedad rara que afecta a su sistema inmunológico. La detección tan tardía ha hecho que Rubén haya estado en un estado muy avanzado. Desde ahí, del 2011, recibe tratamiento de quimioterapia. Se ha convertido en una enfermedad crónica. Necesita una medicación diaria. Viene aquí al hospital cada 15 días. Fue precisamente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde diagnosticaron con acierto esta extraña dolencia, cuando Rubén tenía 6 años después de un largo periplo desde su Paraguay natal, pasando por Brasil y Argentina. La lectura y sobre todo la escritura han sido su refugio. Pues encuentro una pasión. Cuando escribo, crear mi propio mundo, mi propio universo, mi propia historia, donde puede ocurrir lo que yo quiera. Dentro de todo lo que él sufre o lo que pueda estar pasando, tantos dolores, tanto tratamiento día a día, a Rubén le ha ayudado el escribir, el publicar su libro, como un escape, como una de las medicinas más potentes. Un tipo de ilusión que hace que algunos obstáculos los supere. Y eso, evidentemente, es un ejemplo para otros niños y para otras familias. Son 27 historias que ha recopilado bajo el nombre de Encuentros con Rubén. Todo lo recaudado lo destina a sufragar su estancia en España. Para pagar el alquiler, para comprar comida, para comprar más libros. La fuerza lo saco de Rubén día a día. Cada persona tiene un don único y diferente, y sin embargo no hay que discriminar a nadie por ser diferente a ti. Cada uno es especial.